Mira la luz que te da Jesús Mira la luz que te da Jesús Cristo, Cristo te ama Cristo, Cristo te ama Esto te proclama Ven hoy, no mañana Ven a la luz que te da Jesús Ven a la luz que te da Jesús Ven a la luz que te da Jesús Mira la luz que te da Jesús Mira la luz que te da Jesús Mira la luz que te da Jesús Cristo, Cristo te ama Cristo, Cristo te ama Esto te proclama Ven hoy, no mañana Ven a la luz que te da Jesús 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 Mira la luz que te da Jesús Mira la luz que te da Jesús